Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Mayer y quiero aprovechar para saludar a todos nuestros hermanos, amigos, familiares mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y quiero decirles que en esta contingencia no están solos. Las fundaciones Power of One, Fundación ING, Rogelio Jaime Coria y yo estamos trabajando para ustedes, ayudando a alimentar alrededor de 10 mil familias semanalmente que se han quedado sin trabajo o sin algún ingreso. Así que, sin importar su estatus migratorio, ellos siempre han beneficiado la economía de nuestro país y hoy ellos y sus familias nos necesitan. Así que te pedimos que te quedes en casa y si no te es posible, pues toma las precauciones necesarias y así todos nos vamos a cuidar. Así que, si deseas apoyar nuestra obra, devolviendo a nuestros hermanos, amigos, paisanos, mexicanos, con un poquito de tanto que ellos nos han dado, puedes hacerlo a través y donando a esta dirección que aparece en pantalla. No los dejemos solos en este momento tan importante. Cuídense mucho.